En una entrevista reciente que le hicieron a Billie Eilish, la artista reveló toda la hipocresía que lleva por dentro y criticó directamente a Taylor Swift diciendo «Hacer un show de tres horas. Eso es literalmente psicótico. Nadie quiere eso. Ni siquiera quiero eso como fan. Ni siquiera a mis artistas favoritos los escucharía durante tres horas. Es demasiado tiempo. Eso es literalmente psicótico». Esta crítica no solo fue para Swift, sino que también fue para Beyoncé, quien con su Renaissance World Tour también da casi tres horas de un show impecable. Lo peor de todo es que Billie meses atrás alabó y admiró a Taylor Swift y Beyoncé por dar shows tan largos y buenos para sus fans. Además, durante su entrevista en Los Ángeles Times se refirió a Taylor Swift como una artista intocable. Pero esto no se detiene aquí. Billie también ha criticado a los artistas que lanzan muchos vinilos y distintas versiones de sus productos como Ariana Grande y Taylor Swift, lo cual para Billie es un desperdicio total ya que estas artistas solo buscan hacerse más ricas. Y bueno, es curioso que hable mal también de Ariana Grande cuando en los premios Oscar 2024 hasta abrazó a Ariana Grande por ganar un premio a la mejor canción. Mientras con Taylor se ha tomado fotos en eventos. Pero bueno, parece ella critica porque no podría dar un show tan largo o peor. Quizá a Billie nadie quiera escucharla por tres horas. Pero bueno, de lo que no queda duda es que de hipócritas está lleno el mundo, hasta el de los famosos. Si te gusta este tipo de contenido, deja un like y suscríbete a mi canal.